¿Qué tal amigos? Un saludo desde Ciudad Madero, Tamaulipas, Playa Miramar. Estamos en el boulevard, a terminación del boulevard costero, el boulevard que pasa por toda la orilla de la Playa Miramar. Y aquí están las letras de Playa Miramar. Allá al fondo se ve la playa. Aquí está la entrada de la playa. Estamos en Ciudad Madero, Tamaulipas, Playa Miramar, muy cerca de Tampico. Es una zona conurbada, Tampico, Madero. Aquí está el letrero de, bueno, aquí se ve la entrada de la playa. Allá se ven al fondo las palapas y el mar, la playa. Y aquí frente a nosotros está el letrero de Ciudad Madero. En Tampico no hay playa, está el puerto, el río. Y aquí en Madero pues está la playa, la playa Miramar. Bien, amigos, pues los dejamos. Vamos a continuar nuestro viaje. Estamos en Ciudad Madero, Tamaulipas. Hasta pronto, amigos.